Pues, más que nada, buenos días. Voy a empezar con cómo viví, cómo pasé todo esto. El día 17 de enero del 2011, estábamos en Pueblo Nuevo, en mi casa, junto con mi hermano Andrés. Y llegaron cinco o seis policías, más o menos, pues no lo vimos bien porque llegaron rápido a la casa, fue el momento de la detención. Y nos golpeó, más que nada, ellos llegaron sin presentarse, sin presentar ninguna orden de aprehensión, ni de cateo, ni nada, entraron así, nada más. Este, agresivamente, golpeando a nuestros familiares, mi esposa estaba conmigo, mi mamá y mis hermanas, y mis dos niñas. Y pues al, cuando ellos nos agarraron, nos empezaron a golpear, nos subieron en una camioneta, y este, nos taparon la cara, más que nada, y nos fueron golpeando cuando estábamos en la camioneta. Pues, no recuerdo exactamente cuánto tiempo viajamos y todo, fue cuando nos bajaron en la camioneta, con mi hermano Andrés ya nos vendaron el ojo, más que nada. De ahí, pues, me imagino que yo, por así que nos metieron en un cuartito, no sé dónde. De ahí nos quitaron la ropa, nos desnudaron y todo eso, ahí fue donde nos empezaron a golpear más. Y cada vez más fuerte y todo eso, porque, este, y de ahí nos empezaron a meter bolsa en la cabeza, lleno de agua, agua en la boca, y, este, pues, todo eso. Ya, y sin ver quién era, nos golpeaban en el pecho, en la espalda y todo eso, obligándonos a que nos culpáramos de un delito que desconocemos nosotros. De que nos culpáramos de un homicidio, que cosa que no sabíamos ni quién era, o no sabíamos de por qué nos estaban diciendo o todo eso. Y, este, pues, nos siguieron golpeando que hasta que nos culpáramos y todo eso, e inclusive nos metieron bolsa lleno de cal en la cabeza que ahorita me estoy recordando, lleno de, de esa de calidra, para poder culparnos de ese delito que no sabemos ni de por qué. Pues, de todo eso, me dijeron de que no, si no, nos íbamos a culpar, iban a regresar otra vez en la casa donde nos sacaron, iban a sacar a nuestras familias, de igual manera le iban a hacer la misma manera de lo que nos estaban haciendo con mi hermano. Que casi nos matan por el agua que nos echaba en la nariz, en la boca, y de la bolsa lleno de agua que nos metían en la cabeza y todo eso. Y nos ponían de boca abajo, con un tambo lleno de agua, nos sumergían, nos sacaban y nos sumergían, para que nosotros nos culparamos de ese delito que ahora sí que no sabemos ni... No sabíamos porque hasta ahorita, pues, ya sabemos, porque ya tuvimos ese proceso que pasamos los tres años y dos meses adentro de la cárcel. Y después de todo eso, pasó la tortura y ya desde ahí nos dejaron de golpear, que nos dijeron de que firmáramos una hoja para que nos dejaran de golpear y que esa hoja, pues, ya... Hasta eso nos dijeron de que nos iban a dejar libres, que no teníamos ningún delito y todos firmamos esa hoja. Firmamos y le pusimos la huella porque en ningún momento... En ningún momento nos leyeron qué era esa hoja, porque si no íbamos a firmar nos iban a golpear mucho más de lo que ya no sabían, hasta inclusive dijeron que nos iban a matar. Y, este, firmamos esa hoja fue cuando, este, nos llevaron en un lugar, creo que se llamaba de Pitiquitos, la quinta de Pitiquitos, que era el arraigo, no sé si ahorita existe todavía, que pasamos ahí 27 días, 27 días en ese lugar y, este, pues, después de los 27 días nos trasladaron a Bochín y, después de Bochín, no tardamos nada, nos llevaron hasta Huixla. Y hasta Huixla, pues, ahora sí que eran 20 horas de viaje, ida y vuelta a donde estaba mi familia. Era imposible, pues, de presentar pruebas y todo lo que querían ellos. Creo que era para no presentar pruebas, pues, de que realmente éramos inocentes. Estuvimos ahí en Huixla 11 meses. Y, este, pues, igual estuvimos denunciando de todo eso, lo que pasamos, todo, de maltrato, tanto como, este, de proceso, pues, más que nada, que no se presentaban los testigos de cargo que, según, nos acusaban de ese delito. Y, donde nos llevaron, pues, no había ni traductor, ya ves que, como somos indígenas, no podemos expresar como es. Y, en Huixla, no había ni traductor, cosa que no podía avanzar el proceso que llevábamos nosotros. No había traductor, cada vez que solicitaban diligencias y todo, no se llevaba a cabo por falta de traductor y no se presentaban los testigos que, según a nosotros, nos culpaban, pues, que nos habían visto de haber hecho el delito. Y, durante los tres años, pues, nunca se presentaron. Y, después de Huixla, nos trasladaron a Pucalco, que, según ellos, es el lugar más cerca de donde están nuestros familiares, en donde pasamos, donde pasamos todo como dos años igual, dos años y tres meses, pues, lejos de la familia, sufriendo, no más que nada, de querer salir, pues, porque estábamos privados de nuestra libertad, en un delito que no cometimos, cosa que no sabíamos por qué nos hicieron esto, pues, solo porque les sabíamos. Así que, hemos hecho todo eso, sufriendo de los maltratos de allá adentro, tanto como el alimento que no nos daban, la medicina, ahora sí que los medicamentos, las revisiones de las visitas que hacían en las cárceles y todo eso. Y, pues, igual, a veces no podíamos comunicarnos con la familia, estábamos incomunicados y todo eso, pero, y sí, de hecho, ahora sí que nosotros siempre estuvimos denunciando todo eso, lo que pasaba dentro de la cárcel y todo, más que nada. Pues, ahora, pues, lo que pasó, ahora sí que gracias a Dios, salí bien y sano, más que nada, pues, le agradezco a Dios y a todos los compañeros y a todos los medios que estuvieron con nosotros, pues, igual que nada, tanto a la denuncia y todo eso, pues, exigimos que no se vuelva a hacer todo eso de la tortura y todo, más que nada, que vea el gobierno, pues, cómo está todo eso de la tortura, porque no solo a mí que me pasó, sino que hay muchos compañeros y que están pasando en eso y lo que, por así que lo que van a hacer todavía, más que nada, que se vea todo eso, y, por así que el tiempo perdido que pasamos, pues, que lo vea todo eso, pues, por un delito que no conocemos, que no sabemos, pues, y salimos libres gracias a la familia y gracias a todo lo que hicimos, pues, para aportar las pruebas, los gastos que hicimos y que vea todo eso, pues, pues, es lo que digo por hoy. Gracias.